El fuerte invierno no solo provoca inundaciones y derrumbes, también causa enfrentamientos entre vecinos de la cooperativa 30 de julio del Comité de Vivienda Nazaret. Estos moradores se enfrentaban verbalmente al ver que este montículo de tierra de a poco se va desprendiendo. Esto debido a las invasiones que se han realizado en este sector y que preocupan los moradores de la 30 de julio que están en la zona alta. 44 años vivo aquí y me voy a quedarse en casa por su culpa, porque si usted hubiera hecho caso en los oficios que he mandado desde hace 7 meses no hubiéramos llegado a esto. Por su parte los habitantes del Comité de Vivienda Nazaret indicaban que la solución es que se construye un muro y que la situación del derrumbe se viene presentando por las constantes lluvias. Va a ser un muro, yo creo que con un muro de contención se soluciona la cosa. Y también la bajada, que cada invierno la bajada se hace un desastre. Mientras pasaba el tiempo los ánimos se caldeaban aún más. Estos vecinos se acusaban de parte y parte al ver que esto se ha convertido en un peligro inminente tanto para las personas de la zona alta como los de la zona baja, en donde ya una casa fue tapada por la tierra desprendida. Que imagínese, la empresa eléctrica mismo, medidores en estas áreas comunales, cuando a uno que tiene un terreno le piden hasta la escritura de la casa, ¿cómo dan hasta medidores en esto? Jesucristo es el que manda, no un par de pendejos como ustedes, discúlpenme, así de una si vamos de palabra a palabra. En lo que sí estuvieron de acuerdo es en que las autoridades pertinentes deben tomar en cuenta esta situación, porque podría suscitarse a futuro una desgracia mayor ante la inclemencia de la etapa invernal. Con imágenes de Cristian Bustamante, Edwin Mendoza, Saracay Noticias.